Granada La tierra soñaba por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar flor de melodía Mi cantar pumpkins Granada, tierra amandada Mujer que aconseja al brujo de los ojos moros. Mi sueño rebelde agitado, cubierta de flores. Y beso tu boca afectada, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, manuela cantada en tardes preciosas. No tengo otra cosa que darte un ramón de rosas. De rosas de suave fragancia que le diera el marco la Virgen Morena. Granada, tu tira estrella, de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada, manuela cantada en campos preciosas. No tengo otra cosa que darte un ramón de rosas. De rosas de suave fragancia que le diera el marco la Virgen Morena. Granada, tu tira estrella, de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada, tu tira estrella, de sangre y de sol. Granada, tu tira estrella, de sangre y de sol. De植 greens, descansionada. Gracias.